¡Mierda! ¡Hijote! ¡Ay! 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 ¿Qué? ¡Tanta gente! ¡Ay! ¡No me jodas! ¡Diálogo la cae! ¡Ya voy a llegar tarde! ¡Ay! ¡Joder! ¿Por qué siempre tengo tanta mala suerte? ¡Ay! ¡No empujes! ¡Lo siento! ¡Uy! ¿Por qué me pasa esto a mí? Por favor, no empujen. Pronto se da la selección. Esperen un poco más. ¡Ay! ¡Seguro que yo entro! ¡No! ¡Yo voy a entrar! ¡Yo voy a entrar! ¡Tengo más encanto! ¡Ay! ¿Por qué presumís tanto? ¿Podemos entrar tanto chicos como chicas? ¡Ese es el punto! ¡Es lo más emocionante de la vida! Por favor, atrás. Sí estamos detrás de la fila. ¡Es cierto! Ya lo sé, pero sois un montón, así que tengan paciencia. ¡Empezamos el proyecto de selección! ¡Sí! ¡Bien! ¡La primera que tenemos por aquí! ¡Hola! ¡Ah! ¡Hola! No sé si a Vuelve le gusta. ¿Qué hago? ¡Yo corra! ¿Crees que lo elija bien? No tengo ni idea, pero me... Quiero reír si lo selecciona mal. Y Vuelve le echa la bronca. ¡Ah! ¡Te ves muy linda! ¿No te hace falta que digas mi nombre? ¡No! 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 ¡No hace falta! Si tú lo dices... ¡Ah! ¡Te ves muy linda! Y siento que pegarías mucho para... El desfile que ella tiene organizado, así que pasa. ¿De verdad? Sí pasa. Ok. Ya quiero ver si le echa la bronca. Esto va a estar divertido. Y tanto. ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¿Ven, ven? Vaya. Ah, si querés la primera. Mmm, creo que yo entiendo por qué te escogió. ¿No me ves horrible? Nah. Te ves bastante bien. Me agrada. ¡De lujo! Solo esperemos al resto de candidatos escogidos por... Mi sugerente conocido. Y a partir de ahí empezaremos a preparar el desfile. ¿De acuerdo? ¡Sí! ¡Sí! ¿Puedes parar? Sí, claro. ¿Hola? ¿Vais a participar los dos? No, solo yo. Sí, está de acuerdo. Te ves linda, pero... No creo que a mí me le interese. Pero... ¿Es bienvenido mona para el asunto? Sí, lo entiendo. Aunque tú tal vez puedas. ¿Yo? No. No es mi estilo. Vamos, participa, por favor. Está bien. Pero lo haré solo por ti. ¿Por mí? Sí. Bien. Entonces pasa, por favor. Vale. Te veo luego. Y se ha desmayado. Uy. Presa fácil. Presa fácil. Espero que no haya ido muy lejos. Ah, hola. ¡Guau! ¿A ti no te había visto nunca? Ah, es porque soy nueva por la zona. Pues me agrada. A mí también. Te ves muy lindo. ¿En serio? Pues yo me veo normal. Es adorable. Por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Sejudo. Eh. Ok, eso sí es un nombre inusual. Pero me vale. ¿Tengo un nombre tan raro? Sí, bastante. Mucho. He venido para el desfile que organiza Belve. Estoy muy entusiasmada. Ah, no creo que es lo que esté buscando. ¿No busca personas mayores? No es eso. ¡Uy! ¡No es desagradable! Pensaba que les caía bien. ¡Uf! Señora, cuidado. Tenga más cuidado. Tengo cuidado. ¡Quítate! ¡Uy! ¡Hola! ¡Uy! ¿Tú sí te ves para el desfile? ¿En serio? ¡Sí, adelante! Ah, gracias. ¡Qué linda! ¡Me encanta! Seguro que a Belve le flipa. Estoy segura. ¡Hola! Ah, hola. He venido también para participar en el desfile. Sí, me veo linda. Ah, es que no hay nadie mejor que ella. Ella parece presumidamente... Entonces, ¿qué? ¿Entro en el desfile? Ah, no. ¿Qué? ¿Por qué viene bonita para nada? Ah, sí. ¡Uf! ¡Quítate! ¡Cuidado, por favor! ¡Hola! Vengo para el desfile de moda, el cual organiza Belve. Que no sé quién es, pero me sirve. Ah, eres muy linda y toda la cosa, pero no creo que estés hecha para el desfile. ¿Cómo que no? Soy la más bonita de mi barrio. Pues eso, que no le interesa. Ah, algún día, te lo juro, me la va a pagar. Te lo aseguro. Ay, ¿cómo puede ser que yo no soy bonita? ¡Ay! ¡Quítate! ¡Pero dejen de empujarme, por favor! ¡Ay! ¡Qué bordes son estas tipas! ¡Qué desagradables! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¡Soy el otro grupo conocido! Sí, Belve nos invito, pero no sabemos si querés... ¡Sí, sí, sí! ¡Adelante, adelante! Ya, me estaba esperando. Pase, pase. Ok, gracias. Sí, gracias. ¡Esto es lo mejor, bonita! ¡Para participar yo también! ¡Uy! ¡No! Belve es la mejor. Vale, vamos a esperar al siguiente. ¡Hola! ¡Ah, hola! ¡Uy! ¿Tú no eres una de las entrevistadoras? ¡Sí! ¿Te veo mal para... Bueno, de tu desfile? ¡No! Estás perfecta, me agrada. ¡Ah, gracias! Por cierto, tus programas son bastante anticuados. Le voy a decir a vos que te ayude con eso. ¡Ah, ok! ¿Te ves a piensas que son tan anticuados? ¡Mucho! ¡Hola, Belve! ¡Gracias por invitarnos! ¡Ah, gracias por venir a ambos! ¡Guau! ¿Tienes influencia incluso con ellos? Me sorprende. No sé quiénes son. Yo sí, pero no me lo esperaba. Sí, gracias por venir. Y qué bueno que podáis participar. Por cierto, ¿cuántos participarán en este desfile? Pues todos los que... les vea adecuados. Los que no, pues no. Aunque ustedes sois las estrellas principales. Y... Prince. ¿Quién es Prince? Ella. ¡Hola! ¡Hola! No sabía que tú eras popular. Sí, algo así. Eso es genial. Mola. Mucho, la verdad. Si ustedes lo dicen. He venido para este desfile de moda. Eres linda, pero creo que no es lo que busca. ¡Ay, por qué! Pero si viene muy linda. Mira qué bonita soy. Sí, pero no es lo que busca. No llamas la atención, la verdad. Uy, bueno. Espero que la próxima vez participe. ¡Hola! ¡Hola! He venido a participar en el desfile. No creo que sea lo que busque. Busca Guadina mismo y aunque te ves linda, no. Bueno. A la próxima será, supongo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? No me veo linda. La verdad no. Bueno. Igual, espero que el desfile sea genial. Pues me alegra. No esperaba que me dijeran cosas bonitas de eso. De momento lo está haciendo bien. Deja que la caiga y baja de lo divertido. ¡Hola! Quiero sí participar en el desfile. Todo el mundo lo ha dicho, ya lo sé. ¿Y estoy perfecta para entrar? No. ¿Qué? ¿Por qué? Tus ojos se ven raros y no creo que a ella le guste. Ay, bueno. Nos vemos. Hola. Ah, hola. Guau. A ti sí que no te había visto. Bueno, no soy muy habitual por la zona. Se nota. No sé si le llame la atención o no. Déjame consultarlo. ¿Ok? ¿Creen que le guste? Es un tiburón. No se ve mal. Puede. Ok, gracias. Vale. Creo que sí puedes entrar perfectamente. ¿En serio? Sí, pasa. Gracias. Espero no haberme equivocado. Me mata. ¡Ay! Hola. Hola. Soy. Bueno. Nada, está igual. Olvídate. No importa quién soy. Él es Andy y quiero que participe. Pero ustedes no sois caníbales. Sí. ¿Y hay algún problema con eso? No, no, no. No me molesta el hecho de que sois caníbales y como hay gente y eso. Pero, ¿y si no coméis a nadie del desfile estaría bien, la verdad? Ay. No, no vamos a comer a nadie. Si no apuntas a mi hermano, te juro que te devoro aquí mismo. Uy, esto se puso bueno. Y tanto. Me encanta. Vale, vale, vale. Él puede pasar. De lujo. Y tú... ¡No! Yo... Yo no me apunto de esas cosas tan fias. Venga, hermano, pasa. Te veo después del desfile. O después del desfile como tal. Está chiflado. No conoces a mi hermana. No tienes ni idea. O hago lo que ella pide o me mata. ¿Qué carajo? Hola. Hola. ¿Qué demonios eres? Soy un gato. ¿No me ves atractivo? La verdad, no. Y no creo que sea algo que me busque. Uf. ¿Por qué? Ay. Qué desagradable. Tendré que apuntar a esos destrictos. Espera. ¿Dijiste algo de destrictos? Sí. ¿Por qué te suena de algo? Claro, yo trabajo en eso. ¿Tú? Pero si eres muy vulgar. ¿Qué? Disculpa. ¿Cómo que vulgar? Sí. No es agradable. Uy, esto se pone interesante. Y que lo digas. Yo soy mejor stripper que tú. Mentiroso. ¿Verdad? Mentira. ¿Verdad? ¿Qué demonios? Oigan, que estamos esperando. Sí, venga. Y ahora sí empezó el morbo. Y tanto. Aunque crees que aquel sirva como stripper. Nah. Es bastante sensoso. Sí, estoy de acuerdo. Aunque si sabes coger, me serviría perfecto. Estás pensando lo que yo, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues ya te digo que yo sería mejor. Mentira. Yo trabajo. Tú no haces nada. Pero sería mil veces mejor que tú. Mentiroso. No haces nada. No haces nada. Ay. Espérense un segundito. ¿Qué carajo pasa? Verde. Ay, lo siento. Este vino criticando porque... ¿Por qué estabas criticando exactamente? Estoy tratando de organizar un desfile. Así que... Si me puedes decir me gustaría. Pues nada. Él no entiende que yo sería un stripper fabuloso. ¿Un stripper? Sí, claro. Y dos. Si no querías entrar en mi desfile. ¿Por qué no te la hagas? Yo sí quería entrar. Pero no me deja porque no tienes nada. Sí. Fuera. Ay, qué pesadilla. De momento estás haciendo bien trabajo. Quizá te doy un beso. Quizá. Ahora sigas trabajando. Sí. Y Valentino, ¿pueden hacerme un favor? Cualquier otro idiota lo podéis coger. Pero dejen de decir... Ay, qué bien mi nieta. Quiero organizar mi desfile. Ustedes pronto abriréis vuestro stripper. Así que dejen de joderme. De acuerdo. Ella es la que manda al fin del cabo. Sí. Pero me gusta más que mandes tú. Ay, te entiendo. Valentino. Vos. Ahora no. Pachetón. Pachetón. Ah, bueno. ¿Por qué no va a ir los dos hasta que Alejo necesite a... Bueno, ya sabéis el qué. Entonces podemos. Sí. No me distan toda la lata. No me gusta eso. Sí, me gusta el idioma. Mejor no sabemos. Vale. Bienvenido a participar. Espero entrar en este desfile. Como veis, tengo mucho estilo. Sí, pero a Belved no le gusta la competencia. Así que fuera. ¿Qué? ¿Cómo que no le gusta la competencia? No le gusta. No le gusta que... Otras se crean mejores por... Cosas. Y tú no. Igual tengo más estilo. Si no me escogéis... No le va a importar. ¡Au! Hola. Hola. No creo que sirva para eso. Bueno, al menos lo intenté. ¡Cuidado! Hola. Hola. ¿Venís a participar los dos? No, solo mi esposa. ¿Tu esposa? No me malinterpretes, pero más mayor que tú. ¿Y cuál es el problema? No, nada, no, no, no. No, ningún problema. Entonces, Hernán de Chile... Ah, no creo que le guste el toque de ar y esas pescas. ¿Cómo que no? No, no, en serio. No le gusta ese toque. Te lo puedo asegurar. ¿Dónde está ella? No, está ocupada. Así que no la molestes. ¿Que dónde está? Está ella. ¿No tenías que hacer eso? Sí, tenía que hacerlo. Este maldito... ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Se puede saber? ¡Qué mierda! Ah. Hola, Belzebú. ¿Necesitas algo? Sí. ¿Por qué mi esposa no puede entrar? No sabía que tenías esposa, pero vale. Ah, hola, Luna. Hola. No quiere que entrara un desfile. Ale. ¿Sí? ¿Cómo suena? ¿Puedo preguntarte por qué? ¿Por qué? Si tú quieres banco tú. Sí, banco mi estilo. Ay, estúpido. No quiero saber qué están haciendo aquellos. Puedes pasar. Y lo siento. Este es muy imbécil. Ah, gracias. Gracias. No hay de qué. Y, por cierto, dejas de subirte a las mesas. No comes papel. Pero no como papel. Eres una cabra. Pero no como papel. ¿Vengo a participar en el desfile? No, eres una niña. No creo que es este niño. Así que no. ¡Uy! Lo pagarán caro. Te lo aseguro. Sí, sí. Todo lo que digas. No me importa. ¿Ya quieres participar en el desfile? Sí, exacto. No, te vas a dejar pego fuera. ¡Uy! ¿Qué le pasa a este tipo? Hola. Hola. Ya los dos queréis participar en el desfile. Exactamente. ¿Sí? ¿Te parece correcto? Mmm. Ya los dos estáis dentro. ¿De verdad? Sí. Pasen. ¿Pero no hace falta que demos nuestro nombre? No, no, no. No hace falta. Eso ya se engarga ya. Como quieras. Si tú lo dices. Ay, esos dos pegamolitos. Qué tiernos son. Hola. Maldita sea. Necesito una cámara de repuesto. Oh, ¿por qué fabricas estas cámaras? ¿Con quién le hablas? No, nadie, nadie. Entonces, ¿entro en el desfile? Eh, no. Uf. Bueno. Igual veré el desfile. Ok. Lo siento, pero no es lo que está buscando. Bueno. ¿Qué le voy a hacer? Hola. No creo que entre en el desfile. Disculpa, pero solo quiero hablar con ella. No puede estar ocupada organizando su desfile. Sabes que yo soy su jefa, ¿no? Eh, no. No tengo ni idea. ¿Me dejas un segundo? Sí. ¿Esto ayuda? Eh, mejor le pregunto a ella. Quedan pocas plazas, así que decide bien. Necesito ayuda con una cosita. ¿Con qué cosita? Ah. Hola, Osir. Hola, Berbe. Eh, ¿realmente él es? Sí, es mi jefe. ¿Tienes algún problema? No, 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 no. Pero no sabía que alguien mandaba por encima. Sí, mandan por encima de mí. Quita. ¿Necesitas algo? No. Solo quiero saber cómo va el desfile. Bastante bien, porque es la pregunta. Una duda o asistencia. Ah, bueno. ¿Y a qué ojos necesitan? ¿Qué están cogiendo? ¿Cogiendo? ¿A quién? ¡A un conejo! ¿Cosas? Ah. ¿Y puedo hablar con ella? Sí. Gracias. ¿Se puede saber qué estáis haciendo? Este no es un trabajo. Ay, qué idiotas. Hola. Ay, eres Berbe. Ah, sí. No, está adentro. Fuera. Pero, fuera. Oh, ¿qué le pasa? Bueno, ¿cómo ves? He venido. Sí, no le interesa. ¿Qué? Yo soy. No me importa si dejo que lo hiciste. Fuera. Oh. Hola. Quiero participar en este desfile encantador. Ah, no creo que le interese. ¿Por qué no le interesa? Porque Berbe tiene gustos y tú no entras en sus gustos. Claro que entro. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Oh, sí. Hola. Hola. Bueno, voy a decir algo bien clarito. Quitate. Sí. Vale, lo voy a decir claramente. Necesito una chica más para el desfile y punto. ¿Qué? ¿Solo una? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es una decisión propia, así que pónganse frente a mí. O más bien, lo voy a elegir yo. Y ocúpate de lo otro. Sí, sí. Ocupa dos. ¿De qué me tenía que ocupar? ¡Ah! ¿Te vale entender vos, tonto? ¡Ah, sí! Ya voy. Ya voy, ya voy. ¡Ay! Vale. No tienes determinación. Muy normal. No llamas. Eh. Mmm. Nada. ¿Ok? Mmm. Creo que ya encontré a la que determina. ¿Fuera? Fuera. ¿Qué? Seguro que no escoge alguna de las dos. Cállate. Fuera. ¿Eres linda? Mmm. Sí. Voy a escoger a dos más. ¿A dos? Sí. A dos. Es mi opinión. Vale. Y solo escogeré a alguien más de toda esta fila. Espera. Yo también falto. Que sí. Que sí. Eres muy linda y alta, pero no creo que sirvas para eso. Bueno. Lo intenté. Eh. Uh. Falto yo. Tú también vas. No. Yo paso de participar en algo así. Mi esposo así. Tengo determinación. Oh. Bueno. Eso espero. ¿Y yo? Mmm. Es una difícil decisión, pero creo que es fácil de decir. ¡Me voy a corrar a mí! ¡Me voy a corrar a mí! ¡Me voy a corrar a mí! A ti. De lujo. Espera. ¿No escoges a ella? Nada. A ti. Por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Lily. Uy. Me suena mucho a alguien que conozco. ¿Te veo luego? Sí, te veo luego después. ¡Qué! ¡Qué rompí! ¡Esquíselo por él! ¡Ah! Eso significa un alma nueva por el infierno. ¡De lujo! Sí.